Ya de regreso a todo Tampa Bay y ahora me acompañan los faranduleros Sole y Angelo para hablar sobre algunos de los mejores y peores vestidos en la alfombra de premios Lo Nuestro. Bienvenidos Sole, Angelo, Angelo Sole. Gracias. Gracias Cristi por tenerlo tenernos acá en el cemento. Bueno, vamos a comenzar a lo que vinimos que es el chisme a criticar. Perdón, a hablar sobre cómo fueron vestidos que de verdad fue una alfombra roja súper, súper controversial por la forma en que fueron vestidos. Uno, yo creo que los mejores fueron Marc Anthony y su esposa, su esposa Nadia Ferreira. ¿Qué me pueden decir acerca de cómo iban ellos vestidos? Bueno, yo pienso que Marc Anthony siempre se mantiene igual. Yo siempre lo veo con su chaqueta, con su camisa abierta y no se salió de su lugar cómodo. Y ella pues se veía muy bonita, quizás un poco Cinderella, pero... Yo pienso... ¿Tú crees que iba muy sencilla pero elegante? Yo pienso que ella para el look que ella da, porque obviamente ella es una imagen y ella es una modelo, y está embarazada, dio el look de mamá, de modelo, perfecto. Lo que sí creo que a Marc Anthony yo le hubiera quitado ese pantalón, le hubiera colocado un pantalón de satín, un poquito más grueso, porque así no se le ven las piernas muy delgadas. Entonces hacemos un poquito más... Hay que ir con el cuerpo, ¿no? Pero para eso quiere ir al gimnasio Sole. No, ya Marc Anthony no tiene por donde él es así. Ya, creo que va al gimnasio y le da un ataque cardíaco. O sea, tú quieres que te hagan las piernas de... Max, yo te quiero mucho, si me estás escuchando... De Daddy Yankee o como... Tú sabes, Daddy Yankee está pianudo. Que tú lo quieres así. Yo no voy a salir a Marc Anthony con las piernas de Daddy Yankee, ¿cómo va a ser? No, pero no hay necesidad. Yo pienso que si hubiera utilizado un pantalón un poquito más ancho, como de una tela de satín, hubiera quedado perfecto con lo que él tenía arriba, se hubiera visto más elegante, más acorde también a la dama que tenía el dado, que ella es preciosa. Se veía bella. Pero él se vio un poquito más casual que ella. Pienso que otro pantalón le hubiera quedado perfecto. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que él siempre se va a lo seguro y eso me gusta también. Porque no se arriesga y yo... Siempre se va a ver bien, ¿no? Hablemos de... Toquicha. Ay, mi mamá. Ay, Dios mío, tú no sabes lo que me pasó a mi abueli. Cuéntame. Yo hice lo mismo que Toquicha. Se quería poner bigote. ¿Pusiste bigote o cómo? No, lo que pasa es que yo fui hoy al cuarto de mi papá, yo agarré una camisa y entonces la convertí, la cambié y hice mi look. ¿Cómo quiso Toquicha? Sí, pero te ves muy femenina al contrario de ella. No, pero tú te ves bella. Claro, pero Toquicha intentó hacer eso, fue el cuarto de su papá, intentó poner todo junto, pero no le salió igual. ¿Tú qué piensas de eso? Porque ella estaba tratando como hacer una fusión, ¿no? Entre lo femenino con lo masculino. No, para nada, pero de verdad que le faltó mucho. Para mí pensar, mi comentario es muy personal y muy, no sé, no me atrevo a decirlo. Yo pienso que de verdad no, no, no iba a los niveles de lo que son los premios lo nuestro. Ok. Pienso que es un lugar donde tú tienes que salir. ¿Qué piensan del bigote? No. Cero, no va conmigo. El bigote está de moda, pues entonces tú estás a la moda y nosotras no. A la próxima vamos a tener que ponernos un bigote sole para estar a la moda. Es que yo creo que pudo haber creado esa tuombo, pero mejor hecho. De verdad que parecía como un homeless, algo así, no sé. Sí, fue una albombra medio especial y diferente, bien dicho. Hablemos de la Trevi, Gloria Trevi, ¿qué me pueden decir de ella? A ver, a mí me encantó su look, pero yo creo que lo hicieron como muy simétrico, muy lineal. Yo lo hubiera hecho un poquito diferente, siento que el brillo está muy de moda, sí estaba perfecto para entrar. Pero en la parte de la cintura no le hizo lo que es el reloj de arena, que supone que ella tiene un cuerpo divino. Sí, ella es muy delgadita, pero está súper formadita, bella. Exacto, y lo que yo siento ahí es que como le hicieron las líneas muy largas, hicieron como un cuadro en su cuerpo. Entonces pienso que tuvieran que haber jugado un poquito con la parte de su cintura, hacerlo un poquito más lineal para que le diera esas curvas que ella tiene. Así como tú. Exactamente, estoy mojando aquí las curvas. Para mí me pareció bien, lo único que pareció como un vestido como para un show de lo que ella da, no como para estar como invitada en un premio, lo nuestro. Perfecto, bueno y vamos a hablar de sus looks rápidamente en 30 segundos, ustedes están vestidos de los mismos colores, me encantó. No lo coordinamos, pero quedó perfecto. Mira quién se copió, Dilo, me estás esperando. No, me encanta, y mira tu cabello, hazle así, Sole, para que te vean lo que tienes en tu cabello. Mira esto, hermoso. No te muevas para que lo vean. Eso. Siempre me dejan divina. ¿Quién lo hizo? En el salón del rey de las brochas, siempre. Emanuel, en el salón lo hicimos. Emanuel, muy bien. Me encantó, bueno, se ven guapísimos, guapísimos y guapísimas. Gracias por estar aquí, chicos, de verdad. Gracias, amor. Gracias.